Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, hoy también tenemos otro video en este video. Te voy a mostrar cómo se puede seguir adelante y eliminar vehículo en Uber. Pero antes de eso, por favor no asegúrese de cómo nuestro video. Suscríbete a nuestro canal. Y sin más demora, vamos a seguir adelante y entrar en nuestro video. Para ello, en primer lugar, lo que podría hacer es simplemente seguir adelante abrir su conductor Uber aplicación. Una vez que abra su aplicación, verá estas tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda. Adelante, pulse sobre ella. Una vez que la toques, básicamente se verá así con toda la información de tu cuenta. Lo que vas a hacer es simplemente pulsar sobre esta opción de ayuda que aparece aquí abajo. Una vez que pulse sobre ella, se abrirá un menú de ayuda. Usted puede seguir adelante y pulse sobre esta cuenta y la opción de pago que aparece a continuación. Una vez que pulse sobre eso, simplemente te mostrará este tipo de interfaz por aquí. Lo que puedes hacer es simplemente pulsar sobre esta opción de actualización de vehículos y documentos en el tercero. Simplemente siga adelante y pulse sobre eso. Una vez que toque en eso, simplemente le mostrará otro menú por aquí que incluye eliminar mi vehículo debajo de actualizar mis modelos de fabricante de vehículos. Simplemente siga adelante, pulse sobre eso para mover mi vehículo. Una vez hecho esto, encontrará toda la lista de su vehículo que ha añadido. Registrado allí en la aplicación, seguir adelante, elegir uno en particular. Una vez que haya terminado de hacer el vehículo,